Pichinche Universal, generando noticias. Que fueron electos y electas con votación popular, no suplentes principalizados. ¿Cómo tomaron? Y es la primera vez que puedo formularle esta consulta a usted, vicepresidenta. Muy buenos días a todos los oyentes. Buenos días a usted. Bueno, yo creo que ya era algo como que se veía un poco venir. Ellos mismos dijeron que ya era una crónica de muerte anunciada, que ya estaba su suerte echada. Y porque sabían que en cierto sentido ellos habían incumplido la ley, ¿no? Y que había esta potestad de que la Asamblea Nacional les destituya y ya tenía prácticamente por los medios se sabía que ya tenían los votos ya contabilizados y dados para que se dé el juicio político. Por eso 84 voluntades, más de lo necesario para censurarlos, dieron el sí a la censura. Pero Sofía, ¿usted nos está diciendo que ellos sabían que habían cometido una irregularidad y que por tanto sabían que iban a ser destituidos? Yo presumo porque ellos decían su suerte ya está echada. Decían que... ¿Ellos? ¿Uno? ¿Todos? Dos de ellos le escuché decir que tenían su suerte echada y ya tenían una actitud un poco ya de que bueno, ustedes se quedan, hagamos esto, ustedes se van a quedar. ¿Y José Carlos Torres y Rosa Chalá? José Carlos, el presidente y también Rosa, la ex consejera Rosa Chalá. Bueno, en sí yo creo que ellos ya sentían que esto iba a pasar porque ya por los medios mismos también se sabía que había la votación necesaria para que se dé la censura. ¿Y ustedes creen que actuaron con irregularidad? Usted en lo particular. Yo creo que sí. O sea, yo creo que no se tomaron las medidas pertinentes para prever esto. Se los dije en una reunión reservada que tuvimos cuando se recibieron a los tres juristas. Entonces se los dije que bueno, que habían tres juristas que pensaban igual acerca de la Corte Constitucional, acerca del Consejo Transitorio, la revisión de las resoluciones, pero que habían otros juristas que pensaban diferente y que muchos juristas no tienen los mismos criterios. Entonces que había que escuchar a otros juristas. ¿Y los trajeron a esos otros juristas? Dijeron que los iban a traer y nunca los trajeron, nunca los escucharon. No escucharon las sugerencias de esta consejera ni de los otros consejeros de minoría tampoco. Entonces yo creo que ellos sabían que habían cometido un error, por lo menos al no escuchar a otros criterios legales. Tres constitucionalistas que son enormemente respetados, eso sí hay que decir. Ismael Quintana, Augusto Tandazo y Salim Zaidán. ¿Se equivocaron entonces en lo que dijeron? Bueno, ahorita vemos la respuesta, ¿no? Bueno, hay una respuesta política, no sé si tanto jurídica, pero finalmente había por lo menos una discrepancia en aquello. Es decir, no había una voz única respecto de lo que ellos hicieron mal o bien. Pues había otros juristas también muy respetados que también tenían otro criterio. Entonces había que escuchar a todos los criterios. Esa siempre fue la recomendación que les di, porque yo al menos no estaba de acuerdo en revisar. Porque sea que les guste o no, o que bien o mal, estaba ya la resolución. Y la resolución de la corte ya es prácticamente una norma, entonces teníamos que respetar eso. Y yo les decía eso y teníamos que analizar más profundamente. Yo creo que todo fue muy apurado. Se dejaron llevar por algunos criterios y pues la respuesta está ahora, ¿no? En esto y pues sea político o no, ya hay una respuesta que se consumó. Exacto. Listo. Dejemos allí ese tema para entrar a otros aspectos importantes. No tuvimos la oportunidad de conocerla acá en elecciones cuando estaba precisamente buscando esta consejería justo en el CEP-CCS. ¿Cuál es su pasado político o de participación o de organizaciones sociales? Yo, bueno, no tengo pasado político. Yo no he participado nunca en ninguna elección popular. No he sido afiliada a ningún partido político. Yo he sido auditora de Contraloría por 12 años. Ese ha sido prácticamente mi único trabajo, aparte de las cosas que muy joven pude haber hecho. Pero en realidad 12 años casi en la Contraloría General de Estado. Empecé como asistente a auditoría, luego como auditora, luego como auditora jefe de equipos. Conocí el sector público, las falencias del sector público. He hecho transparencia ahí en lucha contra la corrupción desde mi pequeño puesto de trabajo que tenía. Y después quise participar en esto porque la lucha contra la corrupción también se debe dar desde el Consejo. Lo que pasa es que no ha estado priorizado en el Consejo eso. Pero tiene mucha potestad para hacer lucha contra la corrupción. Y también, bueno, yo he trabajado con el pueblo Montu y del Ecuador. He hecho trabajos también con la FENOC, la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas. Yo soy de Guayaquil, entonces mi familia es de los ríos, del campo allá. Entonces hemos hecho, he tenido mucha afinidad con estos grupos sociales. Y hemos trabajado en ciertas cosas en conjunto. Y más que nada, pues mi espíritu de buscar la verdad, de investigar en esto que ha sido mi trabajo de auditoría, de investigación, es lo que yo, lo que yo, lo que me impulsó a mí a participar en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Tiene un vínculo familiar con Pedro Almeida, Luis Almeida? Sí, por supuesto. Exiputados de Sociedad Patriótica. Sí, sí, mi papá fue gobernador de los ríos, mi tío fue diputado y ahorita es concejal. Yo no tengo por qué ocultarlo. Ellos tienen, sí, ellos tienen su ideología, cada uno diferente, uno en una esquina, otro en la otra esquina. Y pues sí, he crecido escuchando política, pero en realidad siempre he estado... ¿Nunca se afilió a Sociedad Patriótica? No participó en... Nunca, no va a haber ninguna foto mía haciendo proselitismo político de ningún tipo, porque nunca, a pesar de que mi tío o mi papá estuvieron candidatos o hicieron política, nunca me llamó la atención así y nunca... Ni le dieron un espaldarazo, un espaldarazito. Nosotros, nosotros, yo al menos siempre he estado en la parte técnica. Yo soy técnica de auditoría, de contraloría, también me gustan mucho las empresas, estuve con mi esposo, tengo con mi esposo una sociedad en una empresa. Entonces, más que nada es esto de las denuncias, de la investigación. Y pues ahora también he conocido bastante, aparte de lo que ya trabajaba con el pueblo Monturio, el Ecuador y la FENOC, pero ahora ya en el Consejo también he conocido bastante lo que hacen las organizaciones sociales, diferentes organizaciones sociales, y me ha llamado mucho la atención. Entonces, también veo que es muy bonito la parte de participación ciudadana dentro del Consejo de Participación. Pero como auditora de contraloría, como una persona que se identifica mucho con la causa de la transparencia y de la lucha contra la corrupción, y le hago la siguiente pregunta. ¿Qué hacer desde el Consejo de Participación Ciudadana precisamente para que pueda haber una investigación prolija, apegada a debido proceso, de los actos de corrupción? Venga de donde venga. Sí, bueno, hay más de 2.000 denuncias en el Consejo, otros dicen que son 4.000, entonces hay que revisar bien, pero de lo que nos dijo el Secretario de Transparencia anterior, hay más de 2.500 denuncias rezagadas ahí. Hay informes de vendurías que también son investigación de ciudadanos, que están rezagados y que no han sido probados, no han sido conocidos del Pleno. Yo creo que lo urgente es aprobar estos informes, conocer y aprobar los informes de vendurías, los informes de denuncias de investigación del Departamento de Investigación, y también hacer un análisis de todas las denuncias que están rezagadas y que no han sido dadas a trámite. Por ejemplo, en Guayaquil solo hay cuatro personas que hacen investigación y prácticamente es toda la costa ecuatoriana que se va para allá, Guayaquil, y bueno, hay diferencias provincias, pero hay una sola persona en otras provincias a veces. Entonces hay que darle un poco más de fuerza a esta Secretaría y también una Secretaría de Participación. Como digo, ha estado el Consejo siempre y por eso la gente a veces le tiene un poco como de desconfianza y lo entiendo, es entendible, porque ha estado siempre sesgado hacia el Ejecutivo por este tema de la designación de autoridades, sobre todo en el gobierno anterior. Eso estuvo designado a dedos. Para ser muy objetivos, los indicadores de percepción ciudadana del anterior Consejo relacionado con este caen tremendamente. Ahora ha aumentado el rechazo. ¿Del transitorio o del cesado? Del transitorio. Del transitorio y también del nuevo Consejo, del electo. El transitorio, pues bueno, yo creo que tuvo en general unas acciones positivas, no en todo estoy de acuerdo, porque no podemos estar de acuerdo en todo, hay cosas que no estoy de acuerdo, pero como dije, ya la Corte Constitucional les dio el aval ahí, no se puede revisar, hay que respetar eso. Pero yo creo que también ahora el Consejo estuvo también muy mediático, muy en el ojo del huracán, en el escando, se expuso, también por la figura mediática del expresidente Tuárez. Entonces, yo creo que ahí estuvo, tal vez la gente no le gusta mucho esto, sino que le gusta el trabajo y el resultado, que es lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué van a hacer distinto? Bueno, siempre le dije al consejero Tuárez, expresidente, que lo que teníamos que hacer es impulsar la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. Que dejemos estos temas contra fondo político, como lo de la Corte Constitucional. ¿O lo del controlor? ¿Lo van a dejar al controlor? Eso está ya resuelto por el transitorio y es una de las cosas que está... ¿Lo van a respetar? Hay que respetarlo porque es lo mismo, es una resolución de la Corte que blinda prácticamente lo que hizo el transitorio y el transitorio dejó ya, dado que el controlor siga subrogando hasta que se haga un tribunal de cuentas o se elija en el periodo que le toca ser elegido. ¿Y van a alentar que haya un tribunal de cuentas porque hasta ahora no hay propuesta? No, bueno, esos temas como son ya... Por otra vez. Ajá, como son, no queremos tocar temas así, sino que queremos impulsar. Precisamente eso es lo que yo le dije al consejero Tuárez, que impulsemos participación, que impulsemos transparencia, que son las dos vértebras, el espíritu del Consejo de Participación Ciudadana que ha estado olvidado. Entonces que ahora impulsemos desde el consejo esto, que le demos otra imagen, es mi sugerencia que le he dado a mis compañeros, al presidente actual, Cristian Cruz, y pues bueno, han concordado y han acordado que esto debe ser así y eso me complace mucho porque en realidad hay que darle a la ciudadanía resultados. Esos resultados son los que van a decirle al ciudadano, yo quiero el consejo, no, vale la pena el consejo, no. Entonces, porque mucha gente desconoce lo que puede hacer el consejo, solamente ha visto la elección de autoridades y causas polémicas, polémicas, entonces no conoce realmente los derechos o las cosas que se puede servir del consejo de la ciudadanía y nadie puede creer lo que desconoce. Entonces ahí ya la ciudadanía podrá decir, pues vale la pena, y nosotros respetaremos, al menos yo siempre he dicho, voy a respetar lo que diga la voluntad popular, porque si yo estoy ahí por la voluntad popular y si no estoy por la voluntad popular hay que respetarlo, así es, y yo no puedo, ni yo ni ningún consejero nos podemos ir en contra de lo que diga la ciudadanía. Mientras tanto, se está gestando una reforma a la Constitución que pasa por la Asamblea Nacional, evidentemente con ese proceso ya calificado por la Corte Constitucional, que le reste competencias a este consejo. ¿Está de acuerdo con aquello? Bueno, yo creo que... Sobre todo la denominación de autoridades. Claro, es la manzana de la discordia, no es lo que la Asamblea quiere que regrese a sus manos. Y yo creo que no es importante quién designa autoridades, sino cómo se designan las autoridades, porque las autoridades de control tienen que ser alguien primero independiente, segundo político, que no esté viendo favorecer a ningún grupo de poder, que sea una persona proba, que sea una persona íntegra, que haya tenido la experiencia necesaria, y todo eso se puede reglamentar. Entonces, quien lo haga, sea la Asamblea o sea el Consejo, debe tener la forma correcta de hacerlo para minimizar vicios de corrupción. Históricamente hemos visto muchas autoridades de control después teniendo casos de corrupción en su accionar, en su periodo de gestión. Entonces, ¿cómo puede ser posible que alguien que tenga que controlar que no haya corrupción, termine siendo acusado de corrupción? Entonces, es la forma como se eligen las autoridades más que quién las elige. Yo creo que podríamos hacer un mix, tenemos que consensuar con la Asamblea, para ver una forma en que la Asamblea como el Consejo pueda participar, para que se minimice el riesgo de que haya alguna interferencia o una intervención de algún grupo de poder que quiera poner a su amigo a que lo controle. Entonces, ahí yo creo que está la solución. O si la ciudadanía decide, bueno, en este caso la reforma, pues yo creo que sería algo que, bueno, si la ciudadanía lo decide hay que respetarlo, pero si son los mismos asambleistas que quieren regresar a sus manos, pues ahí hay mucho que pensar también. Entonces, busquemos la forma idónea en que hagamos una buena elección de autoridades. Mientras tanto, ustedes están en funciones y tendrán que tener una agenda que ya está clara, entonces, desde el nuevo presidente Cristian Cruz, junto con usted como autoridad, como vicepresidenta. Estamos definiendo la ruta, ya tenemos los puntos principales trazados, sobre todo en esto que es la lucha contra la corrupción, la participación ciudadana y también darle un nuevo enfoque al Consejo para que la ciudadanía conozca las atribuciones que tiene el Consejo y estamos haciendo ya delimitaciones puntuales sobre la agenda de trabajo que tenemos que hacer, porque en realidad, como hasta por memorándose, lo solicité al expresidente Tuárez, pero nunca se dio esto como cuerpo colegiado. Yo estuve actuando y impulsando mecanismos de control y mecanismos de participación por mi propia cuenta como consejera, pero como cuerpo colegiado nunca hubo una agenda. Entonces, ahora estamos trabajando en una agenda propia como cuerpo colegiado también y estamos haciendo una ruta para que podamos decirle a la ciudadanía, bueno, estos son los resultados. Ahora lo que necesitamos son recursos, porque todo se maneja tan bien con recursos y no tenemos recursos. ¿Qué pasó ahí? Tenemos de aquí al siguiente que pagar internet. Con el internet tenemos los sistemas informáticos administrativos financieros para poder trabajar y si no tenemos ese dinero, nos quedamos de brazos cruzados y no queremos eso, porque queremos realmente de vengar nuestro sueldo. ¿Y han hablado con el gobierno? ¿Está el presidente haciendo las gestiones? Porque la verdad, los consejeros anteriores de mayoría nunca nos informaron cuáles fueron las gestiones que se hizo para recibir los recursos. Pero ellos hicieron un boicot directo del gobierno. Walter Gómez dijo, nos están boicoteando nuestro trabajo, por eso no nos dan el dinero. Bueno, eso lo manifestaron también a nosotros, al resto de los consejeros, pero nunca nos dieron los papeles donde decía, estamos solicitando esto, estamos solicitando de acá. Eso es lo que decían nada más, pero tienen que visibilizarlo y hay que revisar eso para ver en qué falló y poder establecer y decir, bueno, aquí estamos, gobiernos, que es nuestra hoja de trabajo, es lo que vamos a hacer y necesitamos estos recursos. Entonces, ahora sí vamos a tener la claridad de qué es lo que hay que hacer. Entonces, ahora vamos a definir todos estos puntos y ya el consejero, el presidente Cristian Cruz está trabajando en eso. Pichincho Universal, aquí se escuchan bien las noticias.